Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores del mundo del entretenimiento, en este video les traemos una noticia importante que está en la agenda de las celebridades. No olviden suscribirse a nuestro canal Magazine en Español y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. También, nos ayudarían compartiendo este video con sus seres queridos. Durante el Festival V.com, Anderchel generó un gran interés. Anderchel, una de las personalidades más reconocidas en la industria del cine y la televisión de Turquía, se presentó en el festival junto a su compañero, Burak Deniz. Durante todo el festival, esta pareja llamó la atención con sus miradas amorosas y su constante contacto visual. El festival contuvo un gran impacto tanto en la prensa extranjera como en la turca. Sin embargo, esta situación no fue bien recibida por Hakan Saban, un empresario con el que Anderchel tenía una relación a largo plazo. La familia Saban es ampliamente conocida y poderosa en Turquía, y la atención mediática hacia la relación de Anderchel con Hans Bang se volvió un tema delicado. La carrera de Anderchel, tanto como actriz como en la industria de la belleza, la ha convertido en una de las estrellas más destacadas de Turquía. Estos eventos mediáticos han incrementado el interés en su vida personal. Por lo tanto, la evolución de la relación entre Anderchel y Burak Deniz sigue siendo un tema que se sigue de cerca en el mundo del entretenimiento. La discusión entre Hakan Saban y Anderchel, al parecer, ocurrió durante una conversación telefónica privada. Aunque los detalles de esta discusión no se conocen completamente, se ha especulado que hubo desacuerdos serios y que esto puso en peligro su relación. Dado el poderoso papel de Hakan Saban que en el mundo de los negocios y la popularidad de Anderchel, su relación siempre ha atraído mucha atención. Los medios han seguido de cerca cada movimiento de la pareja y han generado muchas especulaciones sobre su relación. Sin embargo, ni Anderchel ni Hakan Saban que han hecho aún una declaración oficial sobre estas acusaciones. Por lo tanto, el futuro de la pareja sigue siendo incierto, y es un tema que se sigue con gran interés en los medios y revistas. Las recientes afirmaciones de que Hakan Saban intervino en la relación entre Anderchel y Burak Tenisi les pidió que mantuvieran distancia entre ellos causaron un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Esta situación ha aumentado aún más las tensiones en torno a la relación entre Hakan Saban, uno de los empresarios más prominentes de Turquía, y la famosa actriz Anderchel. El mundo del entretenimiento sigue de cerca estas acusaciones y está ansioso por conocer la evolución de la relación de esta pareja. Anderchel y Burak Tenisi son dos de los actores jóvenes más populares en Turquía, y su colaboración en series de televisión atrae la atención tanto de los medios como del público. Las palabras de Bilal Osyan y Hakan Saban han tenido un gran impacto en el mundo del entretenimiento y han vuelto a poner de relieve la complejidad de la relación entre Hakan Saban y la famosa actriz Anderchel. Sus declaraciones no proporcionaron una conclusión definitiva sobre el futuro de la pareja, pero resaltaron la delicadeza de su relación. Los medios y las revistas continúan siguiendo de cerca cada desarrollo en la relación de esta pareja y esperan con impaciencia más detalles sobre el tema. La relación entre Hakan Saban y Anderchel sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento. En los próximos días, se espera que surjan más detalles sobre la relación de la pareja y el público está ansioso por mantenerse informados sobre estos acontecimientos. Nos encantaría escuchar sus opiniones sobre este asunto en los comentarios. No olviden suscribirse a Magazine en Español y compartir este video con sus seres queridos para estar al tanto de nuestras novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!